¿Qué instrumento nuevo tiene? Lo quise traer, pero había problemas de... Era medio grande y trasladarlo era muy complicado. Es una bicicleta de gimnasia, ¿no? Que tiene toda una... con los pedales, ¿no? Así, con el que tiene activo una serie de ruedas así. Y toco un zurdo, un bombo, una pandereta, un cencerro, uno hace como un zamba brasilero, ¿no? Y pedaleando en la Amazonas. Era como una caja de música muy grande que me llevó un tiempo loco. Y con eso después hay canto, alguna serie de historias. Y otra cosa, ¿qué le padece el humor de Coco Legrand, el chilero? Pero Coco Legrand es un maestro. Coco Legrand ya cuando fue a la Argentina ya que estuvo con Porcelio Olmedo, Coco Legrand es un... Un saque donde tengo un respeto increíble. ¿Qué te pareció la recepción del público esta noche? Espectacular.